5 minutos solo bastan para olvidar Todo lo que vivimos y tu error borró Lo siento de verdad, qué pena me da Deja ya de llamar, no voy a contestar 11, 11 de la noche Ya no sé qué hacer Para dejarte claro Que no hay nada que hacer Ahora que estoy yo Aquí me tienes contando las horas Para que te des cuenta del error Que has cometido al dejar de ir Y no puedes vivir y no puedes salir Que la vida permite tropeciar Y sé, será ella porque yo no doy dos Oportunidades para equivocar Y si para recuperarme no existe perdón Oh, 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 oh Que para recuperarme no existe perdón Oh, 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 oh Que para recuperarme no existe perdón No sé si ha sido cosa del destino O lo tuyo y mío Ha sido un capricho Ahora lamentas de haberme perdido No, mientras yo te olvido Que por favor me terminaste haciendo Y no te mientas, no me arrepiento De haber vivido lo que vivimos Pero sin ti ahora me va mejor Y ahora que estoy yo Aquí me tienes contando las horas Para que te des cuenta del error Que has cometido al dejar de ir Y no puedes vivir y no puedes salir Que la vida permite tropeciar Y sé, será ella porque yo no doy dos Oportunidades para equivocar Y si para recuperarme no existe perdón Oh, 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 oh Que para recuperarme no existe perdón Oh, 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 oh Que para recuperarme no existe perdón Para recuperarme no existe perdón Y por fin dejó ir todo lo que dolió En esta historia Fuiste tú quien perdió Once, once de la noche Ya no sé qué hacer Para dejarte claro Que no hay nada que hacer Ahora aquí estoy yo Aquí me tienes contando las horas Para que te des cuenta del error Que has cometido al dejar de ir Y no puedes vivir y no puedes salir Que la vida permite tropeciar Y sé, será ella porque yo no doy dos Oportunidades para equivocar Y si para recuperarme no existe perdón Oh, 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 oh Y para recuperarme no existe perdón Oh, 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 oh Siempre terminan todos pidiendo perdón Anaís Dímelo Sonic Oh, oh, oh ¡Gracias! C summary Y Gracias por ver el video.